Vox es un partido honesto, que dice la verdad a sus votantes, ¿no? Vox es el partido el que se intenta colar en la cola del súper y no le da vergüenza a lo que piensen los demás. El que tira el papel al suelo y si le dices algo se te encara. El que pone la música alta y los demás que se jodan. Del que aparca en la acera, del que no recoge las cacas del perro y presume de ello. Del que fuma las terrazas y si le llaman la atención reclama libertad de molestar. o de los que salen de misa y critican a la persona que pide la puerta y más si es extranjero. Ese es Vox y ustedes han pactado con ellos.